Un masculino de aproximadamente 25 años de edad con síndrome de Down, que disfrutaba junto a su familia de las atracciones del parque acuático Splash de Jarretaderas, perdió la vida luego de caer de aproximadamente 15 metros de altura. Esto al desprenderse un peldaño oxidado de una escalera que dirigía a uno de los toboganes. Los hechos se registraron cerca de las 16 horas de este jueves cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados del incidente, acudiendo de inmediato a una ambulancia para llevar al masculino a un hospital de Nuevo Vallarta, donde al darle los primeros auxilios y ser valorado, fue declarado sin vida debido a las graves fracturas que sufrió producto de la caída. De lo anterior, fue avisado el Ministerio Público de Jarretaderas para el inicio de las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, mismo que sería llevado a los descansos en Jarretaderas para ser entregado a sus familiares. Cabe destacar que minutos antes de las 17 horas de este jueves, el parque fue cerrado y desalojado en su totalidad para dar paso a las averiguaciones en torno al caso, siendo resguardado por la Policía Municipal. Al lugar, arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Nayarit, quienes levantaron los indicios para la integración de la carpeta correspondiente y se fingen responsabilidades a quienes resulten responsables. En primera instancia, se decía que era un menor, sin embargo, horas más tarde se confirmó que se trataba de un adulto masculino con síndrome de Down, originario de Puerto Vallarta. Con imágenes de Eliseo Cruz, para CPS Noticias, Israel Torres. Gracias por ver el video.